Uno de los partidos más interesantes de esta semana es el de Olimpia vs. Delfín, ambos con posibilidades de clasificar a los octavos, por eso hoy te traigo en este video de previa para analizar a los equipos. Así que comenzamos. Este es de los primeros encuentros de la última fecha de la Copa Libertadores. Se jugará en el Estadio Tigo Manuel Ferreira, hoy a las 5 y cuarto hora ecuatoriana y 7 y cuarto hora paraguaya, y lo podrás ver por Foxport y Facebook Watch. El grupo G, como pueden ver, solo Santos ya tiene asegurada la clasificación, mientras que los otros tres equipos tienen las chances de clasificar. Cualquiera que gane entre Olimpia o Delfín deberá esperar a que Defensa y Justicia no sumen puntos, ya que si el club argentino gana, de nada le servirá la victoria a Olimpia o a Delfín. Bueno, le puede servir para ir a la Sudamericana y seguir en un torneo internacional este año, pero el propósito de ambos es seguir compitiendo en la Libertadores. ¿Cómo vienen los equipos? Pues el dueño de casa, Olimpia, defraudado bastante, perdió en la fecha 5 de local ante Santos, y si no fuera porque Delfín le ganó a Defensa y Justicia, Olimpia en estos instantes ya no tuviera ninguna posibilidad de pasar a octavos. Y ahora Olimpia puede estar clasificando contra el mismo club que le salvó la vida, porque las críticas que se venían eran tremendas, ya que hasta ahora Olimpia solo ha ganado un partido. Delfín, por su parte, goleó a Defensa y Justicia, o bueno, le devolvió la goleada que recibió en Argentina. Y pues ahora con tan solo una victoria y un empate, tiene la oportunidad de clasificar a octavos por primera vez. El problema es que no ha venido muy bien, en la Liga Ecuatoriana recibió una goleada por Macará, luego sacó un empate en casa y perdió ante el Barcelona este fin de semana. La pregunta ahora es quién se quedará con los tres puntos, por lo que visto tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Pro, Delfín jugando de visita le ha ido pésimo, y si quiere clasificar, deberá tomarse el partido como uno a final y hacer el mejor partido del año. Es verdad también que Olimpia no ha mostrado un buen nivel en esta Copa Libertadores, se le veía un grupo fácil para Olimpia y se terminó complicando. En estos tipos de encuentros es difícil saber quién puede ganar ya que crecen los equipos, pero las apuestas y todo el público cree que ganará el club paraguayo. Pero ustedes saben que esto es fútbol y nada está dicho y ocurre lo inesperado, así que puedes dejar tu resultado en los comentarios y al final veremos quién logra acertar. Bueno, gracias por haber visto este video de previa y nos vemos a la próxima.